Al menos 27 tipos de materiales artificiales o desechos fueron hallados en nidos de yigüirros que habitan algunas zonas urbanas del país. Según un estudio efectuado por cuatro biólogos de la UCR, el ave nacional crea sus refugios con este tipo de componentes ante la ausencia de elementos naturales. Las principales funciones en un nido de ave son propiciar un microclima adecuado para el desarrollo de huevos y pichones y proteger además contra depredación. No obstante, parece que algunos de los residuos que emplean estos animales no contribuyen a cumplir con estos propósitos. Entre los años 2012 y 2016, el equipo investigador analizó 46 nidos donde se encontraron con hebras de escobas, envolturas de confites, algodón sintético y otras materias que resultaron impactantes. Vidrios, clavos, alambres de cobre, etiquetas de manzanas, por ejemplo, bolsitas de té. Pero son más de 20 cosas que usamos normalmente en las casas y que estamos simplemente tirando a la basura y tienen repercusiones. En algunas de las muestras estudiadas, el porcentaje de basura llegó a representar cerca de un 30% de la totalidad de los componentes utilizados para su construcción. La temperatura tiende a disminuir más rápido cuando hay material artificial y eso podría generar muchas consecuencias. Un ejemplo de esto es que las hembras tengan que invertir más tiempo incubando o que las hembras tengan que aumentar la cantidad de energía que invierten y aumentar por tanto la tasa metabólica para producir más calor. Adicionalmente, el uso de este tipo de elementos ha convertido estas guaridas en espacios llamativos, lo que las hace vulnerables ante depredadores. Nosotros también probamos otra cosa relacionada con depredación, de si había mayor tasa de fallo o mayor tasa de depredación cuando los nidos tienen material expuesto a cuando no lo tienen. Eso sí lo logramos probar, sí está documentado, que aumenta la depredación de los nidos conforme tengan más material artificial expuesto. Para los científicos, la solución a esta problemática involucra tanto individuos como instituciones, quienes deben ser más conscientes del manejo de desperdicios y el impacto que generan.